La información da cuenta que una vez más la Municipalidad de Patagones va a proceder a cerrar el puente ferrocarretero. Será mañana jueves desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Te lo recomendamos siempre, no te confíes en que a las 2 en punto el puente va a estar abierto porque hasta esa hora están trabajando sobre el puente ferrocarretero. Con lo cual la recomendación es que por lo menos hasta las 3 de la tarde sigas utilizando el puente Basilio Villarino. Repito, mañana jueves 15 de 8 a 14, pero siempre se estira un poco más, va a estar cerrado al tránsito vehicular el puente ferrocarretero de acuerdo a lo que informó la Administración del Intendente José Luis Sara.